o hoy ya dos pero tienes que disfrutar de la vida pero tienes que ir a la discoteca y emborracharte y drogarte para disfrutar de la vida sabéis lo que disfruto yo ganar gano gano y gano todos los días cada vez que llego al gimnasio a las cinco de la mañana gano digo toma mira quién hay aquí quién yo ganándote a ti y a todos los demás eso sí que mola problemas que tú crees que la diversión reside en un vicio en emborracharte en drogarte en estar en una discoteca perdiendo tu tiempo tu vida ese es el problema que tiene estas cosas equivocadas en tu mente a mí me gusta ganar no perder cuando conozco mi lamborghini de medio millón de dólares que estoy sintiéndome como un ganador eso sí que mola y y y